Con una iniciativa, con proyecto de decreto, el diputado Donovan Rendón López busca promover la dignidad humana al proponer que se establezca el derecho al mínimo vital. En el país somos testigos de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza, del desempleo, del hambre, de las enfermedades, de vidas que podrían salvarse y se pierden por no tener las condiciones mínimas de subsistencia. Esto es lo que dijo. Me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Hoy en nuestro país somos testigos de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza, del desempleo, del hambre, de las enfermedades, de vidas que podrían salvarse y se pierden por no tener las condiciones mínimas de subsistencia. Mientras existan estas enormes desigualdades, mientras esa brecha siga sin cerrarse, algo estamos dejando de hacer o algo estamos haciendo mal. En esta tribuna hemos venido a realizar posicionamientos, exhortos, iniciativas, acuerdos, que siendo honestos no siempre tienen como principal beneficiario al ciudadano. Muchas veces no establecen como prioridad la dignidad humana, y esa y no otra cosa es lo que deben movernos como representantes de los ciudadanos. Compañeros, vengo a esta tribuna a plantear que adicionemos en nuestra Constitución un tema por demás trascendente. Propongo que establezcamos el derecho al mínimo vital. En el orden internacional podemos citar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala por el caso que Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda y vivienda adecuados, y a una mejora continua de la condición de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Asimismo, la primera sala de la Suprema Corte ya resolvió que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles, para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Me parece importante destacar que el derecho al mínimo vital no otorga a los ciudadanos el derecho a pedir al Estado ninguna prestación económica, que en automático deba ser otorgada. Considero pertinente aclararlo, porque en ello reside el temor erróneo de que el presupuesto se verá afectado por el establecimiento de este derecho, sino que simplemente estaremos ante la obligación del Estado de que en la medida de las posibilidades reales de los medios con los que cuenta, lleve a cabo todas las medidas legislativas, administrativas y especialmente las políticas públicas a su alcance, para garantizar las condiciones mínimas de existencia.